Hey que onda amigos como estan? Ya llegamos aqui a un skate park Esta totalmente vacio Vamos a primero calentar Y luego ya les dire que haremos Bueno pues ya patinamos aqui un ratito Esta bastante chido el parque Se los recomiendo, vengan a visitarlo Y pues vamos a retar a alguien de aqui Un game of skate Lo vamos a hacer de tres letras SK8 Y pues vamos a ver que pedo no? Bueno amigos pues ya encontramos un candidato Para el primer game of skate Es este compilla ¿Dónde te llamas amigo? Artur Calma a ver si ya vamos a empezar Primero skate Va a ser de tres letras Empieza el servilleta no? No mames No mames No mames No mames No mames ¿Para ver si? Esto va a ser de tres letras Cuando la pinta va a ser de tres letras Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Gami, verde, chabón! ¡No puede ser que siempre pierdo, chabón! ¡Le toco perder este R3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Me la pelé! ¿Cámbara más? ¡Cámbara más! ¡Empezando bien! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy no mames! ¡Chingo hace mal! ¡A huevo! ¡Oh ya lo hacía el flip! un flip contra yo flips yeah oh shit ¿Ya te dejan poner anuncios? Vale, vale el flip o switch? Vale el flip. No mames. Y ya chingo a sumar. ¿Vaxi gel? ¿Vaxi shield? ¡Vaxi shield! ¡Vaxi shield! Uno más chavo, uno más. Bueno amigos, pues hasta aquí voy a dejar el video. Este chavo ya está patinando. Y pues denle like, suscríbanse. ¿Tienes algo que decir? ¡Saludos a mi mamá! ¡A su mami! Bueno, pues nos vemos.